El río Cararé que está aquí ya dos minutos adelante De pasar a ir por el cruz de Puerto Araújo El río Cararé Unos de los miles de ríos que hay aquí en Colombia Acá el río Cararé y aquí apenas uno baja Está el ingreso hacia Cimitarra Ahí por esa vía mano derecha Hacia Jacob y uno hacia Cimitarra Y el que le interese, esa ruta está en el canal de YouTube La encontré como Cimitarra, hasta Barbosas, Santander La vía Cuatro horas y media se demora uno, hay veces cinco Depende del tráfico de Landazuri hacia Vélez Porque de Landazuri a Vélez Está muy acabada la vía Y es todo subiendo Para que vayan y miren ese video Y después continúan viendo este O cuando terminen de ver este O cuando terminen de ver este Van y ven ese video de Cimitarra Landazuri Es un cruce muy importante para salir de aquí de la ruta al sol A llegar a Tunja puede ser Es una de la hermosa Santander Y coge por Moniquira Hacia Tunja Esa ruta la acabó mucho cuando cargaba Cuando cargaba de Medellín hacia Yopal Y esa era la ruta Salía por el puerto de río Y me metía por ahí a salir a Tunja Y de Tunja salía arriba a Sogamoso Y Sogamoso a Pajarito Ven aquí ya llegamos al Veleño Con restaurantes Buenos restaurantes a dejar Y hoteles Montallantas en grasa Acá hay Para el carro Mucha mecánica de patio Y ya más Más paisajes Ya más adelante vamos a encontrar Lo que es la palma de aceite Hacia Barranca Bermeja La Lizama y todo eso ahí para allá Hasta llegar a San Alberto Todo es de aceite de palma Muchas palmeras Para aquí Este es de pasar el Veleño Encontramos aquí la vereda El Guayabito Acá El Guayabito Todo esto es por acá Este es de Puerto Araújo Y de pasar el Veleño Está el hotel donde hay El Guayabito se llama Le da el nombre de la vereda Por la que vamos pasando Son todas estas casas de por acá Todo este sector de por acá Estas casas Se llama El Guayabito Ya antes de llegar De 10 minutos más adelante Al peaje de Aguas Negras Ahí mismo en Aguas Negras A mano izquierda Le ingresó hacia Puerto Parra Después de pasar El peaje de Aguas Negras Ahí le ingresó Hacia Puerto Parra Le vamos aquí al río Opon Le vamos aquí al Opon Más adelante La población del Opon Valga la redundancia Y ya después salimos Hacia Hacia La Lizama Hacia La Lizama Hay antesitos El ingreso Hacia El Campo 23 Hacia Barranca Bermeja Bueno mi gente Ya aquí ya Después de pasar el Opon Ya estamos próximos A llegar al Campo 23 Estamos próximos Vamos a llegar al Campo 23 La carretera Buena Muy buena la vía para andar Para andar en un promedio De 70-80 km por hora Hay que tener mucha precaución En este sector Del cruce de Puerto de Río A llegar ahí a la Gómez Todo es así en contraflujo Y esta es la parte donde más tiene accidentes Esta vía La gente va muy rápida Siempre está para andar La gente va siempre rápido Y es donde ocurren más accidentes O sea por lo menos Vamos en la fila Y pueden esperar un momentico Porque ya se quieren mandar en contravía Y lo que les digo Allá de la De la punta De la De la loma En cuestión de segundos Le aparece a usted la mula Porque no No se ve La montaña La tapa completica Ahora imagínese Una tractomula Ahora imagínese Es un automóvil Que es mucho más bajito Y mucho más pequeño Pero bueno Gente que Va con sus afanes Y he visto mucho Esos que van afanados A toda hora Páselo y páselo a uno Y más adelante Abrillados Tomando tinto Tomando gaseos Y después arrancan Y otra vez Les da el ataque Por la izquierda Cerrando carros Y más adelante Otra vez abrillados La verdad yo no sé El afán de qué Hay gente que tiene Unos afanes todos raros Acosan el carro Acosan el carro A A A reventar el motor Porque eso se escucha Ese motor Que va a unas 2600 2700 revoluciones Para más adelante Abrillarse Entonces yo no sé ¿Qué es ese afán De desgastar la máquina A son de nada? Pero aquí ya estamos Sobre el campo 23 Aquí hay un ingreso Derechito Para llegar A Barranca Bermeja Pero Hace unos Siete Ocho años Que pasé Estaban destapadas Quién sabe cómo estará Ahorita Creería que igual En destapadas Aquí en el campo 23 El primer ingreso Hacia Barranca Bermeja Sobre la ruta Bueno allá podemos ver Ya los Martillos No sé Quién me corriga Taladros Y Que Escavan los pozos Petroleros Así que Empieza a ver mucho Eso por acá Arranca Bermeja Una zona muy petrolera También De hecho Todo el Piso térmico Todo el suelo Es casi De pozos petroleros Por eso la calor Tan impresionante Que brota del suelo En Barranca Bermeja Y la terpel Del campo 23 Bueno este Este tranconcito aquí Que Es a diario Son unos resaltos Que pusieron Aquí Al atravesar El campo 23 Viente aquí entrando Como saliendo Al otro lado Y pues La gente que Vende tinta Esto y eso Que qué bueno Que Busquen su empleo De toda la forma Eso nos caracterizamos Nosotros los colombianos Pero entonces Causan el trancon Con allá Los taladros O más Yo si la verdad No sé Si sabía Pero se me fue La La palabra Ahorita El nombre Exacto De Cómo se llama Eso Vamos aquí En el PR116 De la ruta 45 Sector 11 La 45 Que como saben Empieza en el puente San Miguel En el Putumayo Allá frontera Con el Ecuador Tan chévere Ese color De esa mula Ese difuminado De pasar de rojo Amarillo Está bien bonito El color Aquí después de Pasar el 23 Campo 23 Vamos a llegar Aquí al Desvío San Vicente De Chupurí La entrada Arranca Bermeja Ya esta entrada Aquí es pavimentada Y esta no tiene Pegajes Para ingresar Al pueblo Hacia allá De aquí allá Como 15 20 minutos Hacia Barranca Bermeja Más adelante Vamos a encontrar Otro ingreso Como a otros 20 minutos Encontramos El otro ingreso Ya Para coger Ahí Un pedazo De la vía Del cacao De la ruta 66 Del país La que viene De Bucaramanga Por Lebrija Y entra A Barranca Bermeja Ahí Ese tramo Se corta De la ruta 45 Es como Parte De la 66 La ruta Del cacao Que viene De Lebrija Que sube allá Por el Hidro Sojamoso Que esa ruta También la pueden Encontrar En el canal De YouTube De Bucaramanga Hacia Barranca Bermeja Son 4 horas 4 horas Y media A llegar a Bucaramanga Por ese lado Del Hidro Sojamoso A subir Por Portugal A llegar A Riga De Lebrija Esa ruta La pueden encontrar En el canal Para que vayan Y la miren En el canal Ese tramo De la vía Es compartido Entre la ruta 45 Por la que vamos Que es la que atraviesa El país De lado a lado Y la 66 Que va de Barranca Bermeja Hacia Bucaramanga Y por Lebrija Pues había mencionado Ya llegando A la lisa Más desde acá Ya Se empieza a ver Plantaciones de palma Y más ganado Y más sobre la vía Bueno Al costado La vía Empiezan a ver Las cabezas De ganado Un país Muy ganadero Por cualquier región Del país Se puede ver El ganado Bueno Y esta vía Ya pasamos Un parís Y acá De ahí Antes De un puente Que se fue De media bancada Y lo de siempre ¿No? Se pone En un controlador Fial Un paletero Como se le dice Para que solamente Controle el tráfico O para el paso En un solo carril Pero no se le ve Que le estén haciendo Arreglo Y nada Como vamos a llegar Al Al otro parís Y así Más adelante París y que ya lleva Años De que se fue La bancada Un poquito Y no han sido Capaces de rellenar Eso De hacer un muro De contención Bueno aquí 15 minutos después De los cruces Primer cruce Pavimentado De Barrancarme Vamos a llegar De aquí al otro Acá este trayecto Que les digo Que es Parte De la ruta 66 Del país Si en Estados Unidos Tienen ruta 66 Nosotros también Acá es la ruta Del cacao Este trayecto De acá Es Parte de la ruta 45 Y de la ruta 66 Del país De Colombia Como la legendaria Ruta 66 De Estados Unidos Nosotros tenemos También acá Pero también En ruta 45 Es compartido Este trayecto Porque Atraviesa La 45 Para llegar allá Al cruce De Peroles Allá Después de la Vázquela de Lizama Donde Desvió uno A la derecha Que ya les voy a enseñar Y los que siguen Derecho Hacia Lebrija Y hasta Las 66 Del país Bueno Nos demoramos Un poco más Del cruce De ahí De Barranca Bermeja A llegar aquí Al otro cruce Porque Les contaba Hay un puente Que está Averiado Y lo que hacen Es poner un controlador Vial Un paletero Pero no Arreglan La vía Como siempre Como siempre Aquí en el país Adelante Vamos a encontrar Otro Después de pasar El cruce De Peroles Vamos a encontrar Un Otro Parísiga Que ya De lo mismo Viejo Ya es un punto De referencia Para nosotros Decir Donde voy En el Parísiga Aquí Como en cualquier Parte del país Ya los Parísigas Se convierten En un punto De referencia Más que Saber Que es que La vía Esta avería Ya es un punto De referencia Pero pues La verdad Nadie controla Eso No se La controlabilidad No se Quien Controla Alin Vías Que son Los encargados De que esto Funcione Son los encargados De recolectar La plata Que nosotros Día a día Pagamos En los cientos De peajes 167 peajes Creo que hay en el país 180 Creo que hay ya Que son los que recolectan Toda la plata De los peajes Y son los que tienen Que mantener la vía En funcionamiento En ambos sentidos No con Parísigas Parísiga En Países Más avanzados De lo que es Colombia Durará Para ahí Una semana Máximo Mientras arreglan Pero acá no Acá se convierte En un punto De referencia Acá solamente Ponen un Paletero Y ya De igual forma Continuamos pagando Peajes carísimos Y viviendo así Creo que Colombia Es de los países Más ricos Donde nosotros Pagamos Una y otra vez Una misma obra Así como lo pudimos Ver en el En el puente Del Chilajara Del Chilajara Allá En la vía El Llano Que verdaderamente Ni se supo Cómo fue que Volvieron a recaudar Si fue que Respondió El seguro Respondió Cobi Andes O nosotros mismos Tuvimos que Volver a pagar Ese peaje Más que todo En las vías Yo me baso en las vías Porque es El pan mío De diario De día y de noche Para arriba y para abajo Por este hermoso país Lástima que Tanta belleza Tanta biodiversidad Se vea manchada En el mundo Y conozcan a Colombia En el mundo Más que todo Por la corrupción Por tener que pagar Por tener que pagar Una misma obra Diez Veinte veces Porque lo hacen mal Y porque las concesiones No responden Solamente exigen Que uno pague el peaje Pero ellos no responden La vez pasada Está leyendo un artículo Que ahora mismo Pierdo la fuente Pero De buena De buena fuente Que decía que El gobierno Por cada día Que pierda Una obra En la vía O sea Que se pierda un día Les da una grande Suma de dinero A A la concesión Entonces pues Por eso es que Prefieren poner un paletero Pagarle un sueldo A un paletero Que creería yo Es un mínimo No es más Y ellos si recauden Y recauden dinero A causas de De no querer Hacer las cosas bien Bueno aquí pasando Por el pedacito De la ruta 66 Del país Va por la Lizama Que la Lizama Prácticamente El pueblo es Como Entraditos Hacia la izquierda Pero sobre la vía Es más que todo La báscula La Lizama Otro punto de referencia De acá Estas bombas De acá Y ya Llegando al cruce De Peroles Cruce De Peroles Que podemos encontrar Aquí más adelante Bueno De derecho Como se los había Dicho en videos Pasados De derecho Hacia Bucaramanga Cuatro horas Cuatro horas y media Desde aquí Hasta Bucaramanga Allá Subiendo por el Hidro Sogamoso Por Portugal Una población Que llama Portugal A subir A Lebrija Y de Lebrija Bajamos a Girón Otro pueblo Ahí pegadito A Bucaramanga Nos buscamos aquí A la derecha Para continuar Ahora sí La ruta Cuarenta y cinco Derecho Es la sesenta y seis Y a la izquierda Es la cuarenta y cinco Del país Aquí por encima Del puente La vea que continúa Hacia Hacia Bucaramanga Bueno ya aquí Estamos próximos A llegar A La Gómez A treinta minutos De llegar a La Gómez Una hora De llegar A hora y veinte Hora y cuarto De llegar A San Alberto Depende de lo largo Que está el París Y cae de allí Más adelante Mi gente Ya más adelante Vamos a llegar Aquí ya Al río Sogamoso Vamos a llegar Al río Sogamoso Mano derecha Viene de la represa Del Hidro Sogamoso Y tiene un Amplio caudal A bastante agua Al río Sogamoso Ya más adelante Vamos a llegar Al París Y acá París Y antes de llegar A La Gómez Bueno aquí Más adelante Después de pasar El parador De los Mangos Vamos a llegar Aquí al París Que les estaba Mencionando Este París Que lleva Años Y nunca se vio O no se ve Ni ganas De que Quieran arreglar La vía Ya eso Según Esas Señalización Anaranjada Ya tendría Que ser Amarilla Que la Anaranjada Cuando es Señalización Anaranjada Según es Temporal Pero ya Se están volviendo Amarillos De los años Que llevan ahí Ya es Más Señalización Preventiva Que señalización Temporal Allá En la otra Punta Se ve El París De aquí Para allá Y la verdad Es que el arreglo Este arreglo El arreglo De acá Que yo creo Que en un país Más avanzado Que Colombia Con menos corrupción Es un arreglo Es un arreglo Que lo harían En cuestión De una semana Que debía yo En lo poquito Que sé Pero yo creo Que nunca Andra ahí Un topógrafo A ver Cómo está Esta situación Acá Pero vean El trabajo De ellos Ya la ganan Día a día Tienen el trabajo Por lo menos Para unos Diez años más Miren Lo que es Se perdió aquí Un poquito La bancada Y ya crecieron Hasta árboles Ahí Ya crecieron Hasta árboles Ahí Y Se perdió La bancada Y no han hecho Un muro De contención Que es Hacer un muro De contención Y rellenar Con Con tierra amarilla Pues la verdad No sé Pagaré a traer A mi hermano Que es topógrafo Y a estos Me va a traer A mi hermano Que es topógrafo Y me diga Cómo se puede Solucionar Ese tema Ahí Pero la verdad En mi poca experiencia Viajando La verdad Lo que yo he viajado Creería Que es un muro De contención Rellenar Y pavimentar Y ya otra vez Está la vía En Doble sentido Pero pues a la concesión No le conviene Que la vía Este funcionando Porque ahí tiene Un ingreso diario O sea Ni siquiera mensual Un ingreso diario De una grande Suma de dinero Por solamente Tener La vía Con controlador vial Con parisiga Son millones Y millones Que recibe La concesión Por tener Un paletero Para que controle La vía Para que esté ahí Nunca se vio Nunca se ha visto Interés De que arreglen Ese pedazo Acá En el PR18 Más antecitos Antes de llegar A la Gómez No sé No sé Quien controlará Quien le hace El seguimiento A las vías De nuestro país Pero ahí se afecta Un corredor vial Tan importante Uno de los muchos Que siempre se han visto Afectados Por acá Las plantaciones De palma Que le da tantos Ingresos Al país También Pero aquí Ya más adelante Ya vamos a llegar Al pejaje De la Gómez Pejaje De la Gómez Allí le ingresó Hacia Sabana De Torres A mano derecha Un pueblito pequeño Se queda A mano derecha Y a mano izquierda Un corregimiento Una población Más pequeña Todavía Que se llama La Gómez Y antes El ingreso Hacia Puerto Wilches De aquí En la vía Nacional Adentro A Puerto Wilches Es como media hora 45 minutos A ingresar Hacia Puerto Wilches Allá Orillas del río Magdalena Bueno aquí Cinco minutos Después de pasar El París Y vamos a llegar Este ingreso Hacia allá La plaza Para Puerto Santander Aquí a la izquierda Hacia allá Se andan las volquetas El ingreso Hacia Puerto Wilches Bueno Todo este sector De aquí Desde que Llegamos al 23 Desde Lopón Para acá Se pueden ver Varios cambiaderos De aceite Engrasaderos O tallantas Las cosas Que Muy bien parado Por acá La idea No es uno Bararse Pero Gracias a Dios Fue acá Y no en la costa Hay más plantaciones De palma Muchas más plantaciones De palma Por acá Gracias a Dios Colombia Productora De infinidad De alimento De infinidad De cosas Que a la misma vez Triste Siempre sacan El mejor producto Al exterior Y nos dejan El rastro Como se dice Gracias a Dios Aquí la La tanqueta No sabe Para que paro Ir a A resolver Ya estamos aquí Próximos A llegar Al peaje De La Gómez Por acá Este Todo este Trayecto El viaje Pasado Aquí Para En la costa Que les iba a grabar No pude grabarles Porque Venía Muy parado Gracias a Dios Venía con mi esposa Y Primero Me ayuda Como a relajarme En parte Porque No sé Pero Me estresa mucho Que las cosas No salgan bien Que no salga bien Bien Pues No sé El gran porcentaje De De personas Que quiere que todo salga bien Pero bueno Y me ayudaba A echarle agua al carro Que todo este trayecto Desde el alto del trigo Para acá Venía echándole agua al tarro Echándole agua al tarro Y pues ya no era Raro que el carro Me consumiera agua Pero no veía Por donde era Que me estaba botando el agua Ya Cada vez Me tocaba echarle más agua Y menos tiempo Se la consumía Y pues con mi esposa Mirando por donde era Y pues me estaba botando el agua Por el exosio Estaba botando el agua Por el exosio Y ya Hasta que llegué allí Más adelante Y se me estalló La bomba del agua Ya da mucha presión Se rompió la bomba del agua Y ahí quedé barado Ya hemos barado ahí Luego cambiarle la bomba del agua Tocó desbaratar Medio motor Cambiarle el empaque De la culata Porque ya fue el empaque De la culata Lo que se había dañado Por eso el agua Se va para el exosio Y a la misma vez Que se va para el exosio Ya me empecé a llenar Los inyectores de agua Entonces el agua También se iba para el aceite Allá lo último Empecé a llenar El agua para el aceite Es una barada Bastante complicada Por eso no les pude grabar Esa primera ruta Que hice con el carro Que finalizó Aquí en Sabana de Torres Porque no pude continuar La ruta hacia Cartagena Porque la transportadora Ya no me No me quiso esperar más Mientras me desbaraban Mientras solucionaban Mientras me traían El repuesto de Bogotá Me desarmaban Y armaban el carro acá Menos mal pude conseguir Unos mecánicos Muy honestos Aquí en Sabana de Torres Me desarmaron Y me armaron el carro bien Y bueno Gracias a Dios Ya vamos aquí Nuevamente Hacia Cartagena Sin contratiempos Hasta el momento Bueno lo único Es que anoche De la emoción Boté la tapa De la electroválvula De las cornetas Y se me dañaron Pues no se me dañaron Se me dañaron La electroválvula Y las cornetas Me trabajaban Con aire Y con electricidad Entonces me tocó Suspenderla Me tocó suspender El cable principal Que lleva De los compresores Del compresor Al A las cornetas Entonces pues sin corneta Ya cuestión Del partido de anoche Que no sabía Cómo Cómo iba el partido Sino ya cuando Iba llegando Al peaje Del bicentenario Que los demás Iban echando corneta Iban Echando corneta Y ahí ya Pude ver estados Y me enteré Que habíamos sido finalistas Por Estados de WhatsApp De Amigos Compañeros Que tengo En el teléfono Bueno Es cuestión de pasar Aquí por la moneda Ahí el hotel De la bomba Que ya no sirve Ahí donde nos hospedamos Con mi esposa Y mi hijo Cuando nos bajamos Muy buen hotel No pude grabar Porque Se me calentó El teléfono Y no me dejó grabar Se calentó Porque Lo tengo Lo tengo cargando Al carro Y Como que Se pone muy caliente Entonces no me dejó Grabar La verdad Pero el hotel De la bomba Que no sirve Aquí Antes de llegar Aquí al alto De la Gómez Esto es la Gómez Este hotel Muy bueno Tiene piscina Un hotel De ambiente Muy familiar Todo el hotel Es atendido Por sus propietarios Solo familia Ajá La señora Con su esposo Y sus hijos Atienden el restaurante También hay lavadero Hay montallantas Servicio de ingrase Muy bueno el hotel En otra ocasión Que pase Que no se me caliente El teléfono Lo grabaré Porque verdaderamente Nos prestaron Un excelente servicio Y pues Tiene piscina Aquí el ingreso A Sabana de Torres De aquí hacia adentro Diez minutos en carro Para Entrar al pueblo Como tal Y ya estamos Próximos a llegar A La Gómez Aquí a La Gómez Peaje La Gómez Vamos a llegar A la A la doble calzada Otra vez A la doble calzada Como tres sectores De doble calzada Que hay Antes de llegar A Al ingreso Al desvío Hacia San Alberto Para coger La otra La última entrada Que hay para coger Hacia Bucaramanga Por la ruta Por San Alberto La Esperanza Subir a Río Negro Santander Y ya después Entrar a Bucaramanga Capital Del departamento De Santander Por el que vamos Pasando ahorita Mismo Estas tierras Son de Santander De los Treinta y dos Departamentos Que en mi andar Por el país Creería que me faltarían Por ahí Unos Cuatro Cinco departamentos Que no he pisado Creería yo Baupés Guainía El Amazonas El Chocó No he ido al Chocó He querido ir mucho Al Chocó Pero no he podido Que si hay carretera En el Amazonas Y no hay carreteras Como llegar Al Bichada Tocaría por La Trocha Pero pues este carro No me da para meterlo Por allá Por la vía Como es Acá llegamos al Pedaje de la Gómez Ya después de pasar La Gómez Ya entramos aquí A la doble calzada Aquí para allá Son Tres doble calzadas Para llegar Al cruce De San Alberto A 46 minutos De llegar A San Alberto Ya a las 10 De la mañana Si me hubieran dado El anticipo Apenas cargué Ayer a mediodía Por aquí hubiera pasado A las 10 de la noche Y a esta hora Ya estaría entrando A Cartagena Ya estaríamos llegando A Cartagena Si no hubiera Vido ese contratiempo De 4 horas 5 horas No me hubiera dado Tanto sueño Anoche Hubiera cogido Todo el trasnoche Por la De aquí De San Alberto Para adentro Pero bueno Ya vamos Es al tiempo de Dios Al reloj de Dios Donde nos quiera poner Esta ruta Ya este pedazo Ya muy bueno Ya San Alberto Para allá También muy bueno Todo ese trayecto De Aguachica La variante Aguachica Que estaba malo Ya está bueno Ya como les voy a mostrar Más adelante Bueno lo malo Es de De pasar Este sector De La Gómez A llegar arriba A La Mata Entonces este pedazo De La Gómez Es a San Alberto De San Alberto Aguachica De Aguachica Besotes A llegar A La Gloria A llegar A La Mata Hace demasiada calor Es el sector De toda la ruta Al sol Donde más hace calor Donde más el piso calienta Siempre son 2 horas 2 horas y media Que a esta hora Tocanme a armarle Ya no se puede andar A 80 A 85 Tocanme a 60 A 65 Por el tema De cuidar las llantas De que no me van a quedar Las llantas pegadas Al pavimento De que no se me vayan A estallar Porque el peso Más el calor Más el calor Del piso Se me calienta Mucho más Las llantas Que andar de noche Entonces Hay más probabilidades De que se me estalle Una llanta Por la temperatura En la que está El piso Al rayo del sol Entonces Esa es Una de las Principales causas Por las que yo Me voy detrás No echo A todo este sector De la costa A la mano de Dios Pero es para cuidar Las llantas Para poder tener Un tránsito más rápido Para que me rinda más Porque a esta hora Así pesado Fuera liviano Que fuera Las llantas No se me pegarían Tanto Y no se me Acvalorarían Tanto Las llantas Entonces Tóca mermarle Siempre hay 10 kilómetros Y 10 kilómetros En una hora Me aumenta 20 minutos De camino Más de lo que A mí me demorar De noche O cuando está Lloviendo Ya que la lluvia Me Ayúdan a A refrigerar Un poquito Más Las llantas Pero lo que Es este De aquí De la gómez Al llegar A la mata Que ya La mata Es un poquito Más elevado Y No hay Tanto calor Para mí Por eso Es que No me gusta Dar tanto Esto de día Este pedazo Incluso Ya cuando Voy con las 8 toneladas Ya me toca Mermarle un cambio Mermarle un cambio Y a irme en quinta A 60 kilómetros Por hora Para cuidar Las llantas Para cuidar El caucho Que no se me Desgaste Más rápido Más que todo Nosotros Que tenemos Vehículos De carga Y ya Próximos A llegar A Puente De Lebrija Donde Vuelve a reducir A un solo carril En el tramo Bidireccional 45 Casi Una hora Después Por lo que Le mencioné Que tocó Reducir Mucho La velocidad Ya llegamos Aquí al ingreso Hacia San Alberto Antes de llegar Al cruce Es la primera Entrada A San Alberto Aquí por la vía Más adelante Ya casi Pegados A la montaña Vamos a encontrar Del otro Ingreso A San Alberto Ya después de pasar Cruces de San Alberto Estamos aquí Aproximándonos A llegar A San Martín César Intermedio Está Minas Está Minas Y ya Más luego Llegamos A San Martín Bueno aquí Más antes De llegar A Minas Llegamos Al Líbano Un pequeño Caserío Que queda Aquí a mano Izquierda Bueno mi gente Pasamos por aquí El PA de Morrison Más adelante Más adelante San Martín La carretera Continúa Así Muy buena La vía Muy buena Hasta el momento Uno que otro Reparcheo Pero se puede Mantener Una velocidad Promedio De 80 Incluso a 90 Kilómetros Por hora Mi gente Está llegando Agua Chica Tenemos que Entrar a Agua Chica Y mandar Hacer unos Abustes Al carro Hay que tener Precaución Cuando uno ve Una camioneta De esas Porque eso Es una Camara De velocidad Estas chanas Cuando las parquean A orillas De la carretera Es una Camara De velocidad Esas Las dichosas Cámaras De velocidad Que ponen Aquí en la carretera En cualquier momento Donde quiera La orilla Vamos a entrar Aquí Agua Chica Y vamos a coger La variante Y no vamos a ingresar Porque tengo Un problema Con una batería Hay un poste Que lo tengo Ya muy Desgastado Tengo desgastado El poste De una batería Entonces me toca Mandarlo rellenar Con plomo Porque no me está Haciendo bien Contacto La batería Y Ahorita casi No me prende El carro Entonces vamos A hacer eso Vamos a ver Si puedo conseguir La tapa De la electroválvula Que se me dañó Anoche La emoción De la pitadera Bajando La onda Cuando Se dejó El partido Bote la tapa Entonces Vamos a ver Si la consigo Vamos a ingresar Aquí A Agua Chica Agua Chica Que es Bastante Tensa Hacia allá Esta es la variante Y aquí Empezamos a bajar Ya para ingresar Al pueblo Y derecho Derecho No tenemos que Volver a salir Por acá mismo Sino por esta Derecho Salimos al 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 alto De los Chivos Ya al otro Costado Agua Chica Ya para salir Hacia Hacia Besotes Hacia la masa Cesar El alto De los Chivos Aquí Vamos a salir Hacia Bueno Si seguimos Derecho Este va a ser El retorno Hacia Bogotá Acá Fuemos a la derecha Para coger La oreja Para seguir En sentido Hacia la costa La verdad Es que entre Al Agua Chica Fue perdida De tiempo Acá No se consigue Nada Nada Ni repuestos Ni talleres Ni nada Dos, tres talleres Que pregunté Y nadie Ya sabe hacer De lo que necesitaba Entonces Es una pérdida De tiempo Entrar aquí A Agua Chica Cuando en términos De De buscar un repuesto Se trata O en términos De mecánica Bueno Aquí vamos Descendiendo Del alto De los Chivos Acá Está Una pendiente Bastante inclinada Vamos amarraditos En cuarta Dos mil trescientas Revoluciones Las cinco toneladas Que ya En este punto Ya la puedo soltar En quinta Bueno Aquí miren El deterioro En el que está Esta rampa De frenado Nunca le hace El mantenimiento A una rampa De frenado De estas Tan importante Es que es Solamente he visto Rampa de frenado Acá Está sola Y bajando Y bajando Y piales Hay como Tres Cuatro Rampas De frenado De resto En En todo el país No he visto Una rampa De frenado Ahí los de gravity Bike En moto No he visto Más rampas De frenado Si hubiera Rampa de frenado Por un peaje Que hay Por peajes Que hay Sería Excelente Pero solamente Ahí Esta Que Ni mantenimiento Le hacen Ni siquiera En el alto De la línea Con esos descensos Tan empinados Que hay Tan inclinados Hay una rampa De De frenado Ni siquiera Ya Que hay Pedaje Para subir Y para bajar Y no hay Una Sola rampa De frenado En el alto De la línea Eso evitaría Cantidades De accidentes Cantidades De accidentes Que evitarían Incluso Muertes De De personas Inocentes Cuando un camión Se queda Sin frenos Bueno Este trayecto De El alto De los chivos De ahí De la salida Aguachica A bajar ahí Para volver A subir Al Noreal Aquí otra vez Uno vuelve A bajar a besotes A la gloria Y ya Vuelve uno Como a subir Hacia Hacia la mata Ya no se ve De la mata Y ya Mantiene una altura Estable Lo que es De la mata Pelaya Pailitas Curumaní San Roque Y Bosconía Ya Ya giramos A la izquierda Y por la Por la trocha Bueno La trocha Que realmente Empieza Desde Desde Nueva Granada De la Granada Al Carmen de Bolívar Una trocha Que hay Que yo creo Que nos va a coger De noche Ese trayecto Bueno Todo este trayecto De Aguachica Llegar aquí A Besotes Es un Pequeño Un corregimiento Caserío No se que será Lo han arreglado Mucho Bastante Esto era Una hueca Venta De lado a lado Que tocaba ir Más que todo Por la verma Tocaba ir Más por la verma Que por la misma Por los mismos Carriles O sea Que hay uno Que otro bachecito Pero pues Han reparchado Mucho Todo esto Ya para subir A A la mata A la mata Y ya más adelante La floresta Bueno ya Media hora después De que entramos Allá Aguachica A buscar Taller Pero no encontramos Nada Vamos llegando Aquí ya A la mata Cesar Ahora se siente El calor Ya a las 2 de la tarde En punto Aquí en la mata Bueno aquí ya Travejando la mata Podemos encontrar Algo de De restaurantes Un poco de comercio El pueblo que se extiende Como hacia allá Y hacia la derecha También Algo corto Al atravesar De lado a lado Es cortico De los que vienen La diferencia De curumaní De Bailitas San Roque Es cortico Bueno aquí La esposa Cuando venía Con el sencillo Con bajo Tengo parquearme Aquí en esta bomba Todo el día Cuando hubo el bloqueo Ahí en En la floresta Que de hecho En estos días Hubo un bloqueo Aquí en la mata Bueno Escasos 10 minutos Cuando no hay bloqueos Vamos a llegar Aquí a Pelaya La esposa Fueron 10 horas 10 horas Al poder pasar De la mata Aquí a A Pelaya Vamos a ingresar Aquí a Pelaya Un pueblo Ya más grande Con mucho más comercio Que la mata Aquí ya sobre Los 80 metros Sobre el nivel Del mar A 32 grados De temperatura Que estamos Vamos atravesando Aquí Pelaya Y pasando Por Pelaya De encontrar Comercio De todo Desde aras De unos De más Supermercados Berreterías Taller de motos De todo Menos de lo que necesito Ahorita en el momento Aquí como la estación De la policía Miren Esa Esa tanqueta Que no la veo Nunca Cuando hay Que hay otra Allá Hay otra Cuando hay bloqueos No hay No las veo Miren Aquí está Ján Del limón Miren Más fruta Que se cultiva Por acá Bueno Media hora Después de salir De Pelaya En un lado De calzada En buen estado Vamos a llegar Ya aquí A la floresta Vamos a llegar Ya aquí A la floresta Ya después De la floresta El peaje De Pailitas Aquí la floresta Que es prácticamente Esta semicurva A la derecha Estos Restaurantes Al lado Y lado Y ya sale Uno de la floresta Ya solamente Esa es la floresta Y aquí ya Sale uno Después de esta bomba Y sale uno Hacia el peaje De De Pailitas Y todavía Bastante calor Ya a las dos y media De la tarde Dos y treinta De la tarde Ya Ya Muy pronto A llegar A Pailitas A las tres En Pailitas Cuatro En Curumaní A las cinco O cinco y media En Bosconía Para entrarnos A Hacia el Carmen De Bolívar Para las diez De la noche A que peligro Esta gente Con machete Pelegro ir uno Por ahí Caminando No Incluso en carro Estos son los que Se le botan A los carros Con machete A romperle A cortarlas Las siete vidas El que trae La mula Y al respaldo El siete vidas Que se llama eso Que es el que trae Todo el sistema operativo Del trailer Las luces El aire Para los frenos Y no sé Qué más traerá Pero pues Más que todo eso Cuando cortan eso El trailer Se estaja Se frena el trailer Y hace frenar la mula Y ahí es donde Atracan a los conductores Más que todas esas personas Así que cruzaron Con los machetes Bueno aquí ya Me viajé Pailitos Ya casi Estamos a siete horas De Siete horas y media De llegar a A Cartagena Más o menos A las diez Once de la noche Estamos llegando A Cartagena Bueno ya después Del peaje De Pailitas Como les dije Vamos a llegar Ya al burro Al desvío Para coger Allí a Cartagena Por el banco Magdalena Siempre nos ahorramos Como dos horas Por ahí Y creo que Dos peajes Dos peajes Dos peajes Y dos horas Nos ahorramos Por el banco Pero La transportadora Con la que voy No me deja transitar Por ahí Incluso Voy a buena hora Para meterme por ahí Para salir a las Seis y media Siete de la noche Allá Al Al Bongo A esta hora Es buena hora Para no meterse Ya hasta las tres De la tarde Para llegar a las Siete de la noche Allá A Magangue Y ya de Magangue Allá Al Bongo Es una hora Ya más tarde No No Que no No es recomendable Meterse Mínimo dos Tres de la tarde Aquí Meterse Uno al burro Al otro lado De igual forma El pongo para acá Como saben He hecho una infinidad De ellos De tíos Aquí Por esta casa Azul A la mano izquierda Hacia el banco Magdalena Más adelante Ya llega uno A Tamalameque Coge una curva A la derecha Y ya Como a 15 minutos Llega uno Al banco Magdalena Y ya está más suave El atravesar el banco Continuamos Continuamos Derecho Hacia Bosconia Ya en Bosconia Nosotros Hacemos el giro Esta salida del burro Si hay que tener precaución Hay bastantes huecos Entre el burro Y Y Pailitas Hay uno que otro hueco Profundo Toca irnos por la verma Prácticamente De igual forma Va el Doble troque Han pegado Al pasto Bajaste Pedacito De salir Ahí al burro En la subita No vas a meterse Aquí a la doble calzada Muchos huecos Que hay Aquí más adelante Vamos a llegar Al burro Al Ya aquí más adelante Vamos a llegar A Pailitas Bueno aquí Al ingresar A Pailitas Antes de terminar La doble calzada También hay muchos huecos Bastantes huecos Aquí al ingresar A Pailitas También Miren nomás Como le tocó Siguear al sprint Para ingresar Está empezando a deteriorar Otra vez Este pedazo De la ruta al sol Para no lo dejen acabar Mucho Bueno entrando Como saliendo Se ve bien fea la carretera Por este lado Que según iban a hacer El doble calzada Para Por ese lado Y Que hoy Veremos Que al final Nunca Lo hicieron Como siempre Aquí en esta En esta carretera Hay más que todo En el país Todo a medias Todo a medias Pero lo cobran Completo Y el doble Y el doble Y dejan Todo a medias Bueno aquí ya Cada vez más cerca De ingresar al pueblo Al pueblo aquí en Pailitas Uno que otro hueco Da para ingresar Atravesamos Pailitas Y salimos allá Al puente de la guerrilla Por acá Entrando a Pailitas Que Siempre hay mucho hueco Mucho mucho hueco Aquí El atravesar Pailitas De lado a lado Pueblo con la vida Muy mala Esa es la demora Más que todo Y los resaltos Y Lo de siempre Los vendedores De De tinta y gaseosa Que congestión Hay un poquito De restaurantes Aquí continuamos Derecho Bueno aquí Sobre la misma vía Sobre los mismos huecos Que hay en la vía Está la iglesia principal Para aquí del pueblo Aquí donde están los Adventures Está la misma La misma iglesia principal Y aquí ya venta de sombreros De ponchos Y venta de jugos Aquí al costado De la vía Ya para salir Hacia Hacia Kurumani Bueno ya Saliendo Vamos a llegar Aquí al puente De la guerrilla Que ya Está habilitado Que ya está Habilitado Aquí ya me confundí Hace rato no pasó Pero ya está Como habilitado En doble sentido Creería yo O me estoy metiendo En contravía No creo que si Ya está en doble sentido Ya sabía Ya no Pero está habilitado Miren como Como está habilitado Punta de recebo A punta de recebo Está esto Así arreglan las cosas Acá En Colombia Y eso incluso Es las personas Que Que ven acá Gracias Imagínese Imagínese Quienes son los que Arreglan la vida acá Y quienes son los que Se llevan Los millones De pesos En el De los peajes Y aquí los niños Se ganan Las monedas Que uno puede dar Bueno y la verdad Es que Desde que pasamos La mata Empieza a bajar Mucho el nivel De la carretera De allá para acá Ya de la mata Para acá Ya se empiezan A ver muchos huecos Reparcheo mal Mal reparcheo Con Desniveles Desde la mata Para acá Tenerle precaución Hay mucho hueco Toca ir Sagueando De lado a lado Como se ve Aquí estamos En el trayecto Entre Pailitas Y el llegar A Las Vegas Entre Pailitas Y Las Vegas Ya después de Las Vegas Ya sigue Purumaní Pero En el sentido Que vamos La vía está En un estado De mucho deterioro Aunque la camioneta No Y el BMW No Me da ya la razón Pero Está Ya se está deteriorando La vía Como estaba En tiempos pasados Vídeos pasados Que estaba muy buena Ya se está empezando A deteriorar Otra vez Aquí la ruta Al sol Desde la mata Hacia este lado Hacia Bosconia Y aquí ya próximos A llegar A Las Vegas Y entre Las Vegas Y ya Al ingresar Aquí a A Kurumaní Al Al Tramo Que es Contraflujo Para entrar A Kurumaní Que aquí a Kurumaní Siempre son como 5 kilómetros Más o menos Siempre es Larguito El tramo Aquí Donde termina La doble calzada A donde inicia El pueblo Carretera Entre Las Vegas Y Kurumaní También muy mala En deterioro Realmente Ya en este Tramo De la costa La costa baja Ya la vía Otra vez Empezó a empeorar Así como Antiguamente En la trocha El sol Empezó a A dañarse Mucho La vía La vía Muy buena Desde Bogotá Hasta llegar A Huachica Ya hasta Huachica A Besotes Ya de la mata Para acá Ya empezó A empeorar Mucho La vía Bueno y todo Este tramo Donde termina La doble calzada Para entrar Aquí a Kurumaní La carretera Ya atrás Está empezando A deteriorar La verdad Es que es Pérdida de tiempo Y plata Todos esos Parísigas Que le toca Que nos toca Coger Cuando Empiezan A arreglar Esto Dura más Uno En París Higa Que lo que Dura Esta carretera Bien arreglada Antes de que Se empiece A deteriorar La verdad Es que dura Más uno Verdaderamente Haciendo fila Para poder pasar Cuando le está Por arreglar Que lo que Dura el pavimento De por si que Como vengo diciendo Todo ese pavimento Que le meten A esta ruta El sol Desde que sale Uno de Bogotá Desde que llega Uno a Río Negrito Para acá Yo no sé Que clase De pavimento Será Pero Para tráfico Pesado No es Y el tráfico Pesado Es un 90% El que transita Por acá Diariamente 10% Creería yo Son automóviles Y eso En temporada De vacaciones Los que estamos Para arriba Y para abajo Por esta vía Siempre somos Los camiones Y Le echan Ese pavimento Yo no sé Si es como Mezclado Más que de arena O O con qué Pero veas Son Poco de huecos Solo huecos No dura nada Ese pavimento En funcionamiento Cuando ya empiezan Otra vez A salir Los huecos Mira aquí Curumanisi Ya es un pueblo Mucho más extenso Mucho más comercio Que los pueblos anteriores Hay más hoteles Más Es mejor Para hospedarse Para llegar Ya a la costa Relajado Acá es un buen Punto Para cortar El camino Para no llegar Derecho Para los que Quieren descansar En En el tramo Hay muchos hoteles A precios Muy bajos La verdad No sé Qué precio Sea de turista Pero Transportadores Más o menos A la habitación 30 mil 35 mil Con aire Con el parqueadero El camión La verdad No sé El precio Del turista Pero Querería yo Que por máximo Para ir 60 mil Máximo Máximo 60 mil Pueblo Es muy bonito El centro Tiene mucho comercio Muy Muy Chévere Quedárselo Aquí En Curumaní Ya quedándose Uno Aquí En Curumaní Ya uno Ya está A escasas 5 horas 6 5 horas A Santa Marta A Ranquilla 6 horas A Cartagena 6 horas Y media Cartagena Más lejos Por la trocha Que hay De Nueva Granada Llegar allá El Carmen De Bolívar Bueno mi gente Ya las 5 de la tarde Seguimos Por aquí En Curumaní Podemos Nos pudimos Desbarar acá El tema De la batería Había un Borner Un poste Que estaba Ya bastante Quemado Entonces Se me estaba Aislando La corriente Cuando Cuando cogió Un resalto El Borner Ya no apretaba El Borner Es esto Esto es el Borner Y este es El poste De la batería Donde va conectado Ahorita Hay unas Que son estas De poste Y hay otras Que vienen Ya de tornillo Entonces Ya no No me estaba Apretando Y a lo que Brincaba Pues saltaba Saltaba el Borner Y hacía Prácticamente Esto Se me estaba Aislando La corriente Y se me apagaba El carro Entonces Llegué De aquí A Curumaní Ya la arreglé De una vez Aproveché Para cambiar Unos Borner Este Borner Está nuevo El de atrás También está nuevo Porque no estaba Apretando Lo suficiente Ya estaba Muy Había uno Que estaba Roto Entonces Y aproveché Para rotar Las baterías Estos carros Son de dos Baterías Son de 24 Voltios Las turbos Más que todo Y los No sencillos Son de 24 Voltios Debe siempre Haber una Batería De respaldo Y la principal Que trabaja Más Entonces Periodicamente Cada vez Toca Estarlas Rotando Toca Estarlas Rotando Las baterías Para que Las dos Tengan El mismo Desgaste Para que Una no Trae Más Que la Otra Sino Que Las dos Tengan El mismo Desgaste Ahí le echamos Un poquito De Coca-Cola Porque estaba Sulfatando Entonces Me dicen Que con Coca-Cola O Bretaña O agua Con azúcar La Coca-Cola Que sirve Para tantas Cosas Pero lo Importante Es que Quita La Y Estabamos Haciendo Aquí Mantenimiento También Las Destape Desaciamos Un poquito De ácido De agua Con ácido Para tener Cuidado Con la Cara Cuando uno Haga Eso De tipo De mantenimiento Bueno Lo bueno Es que El carro Le puse Un master Que es Este Aparatico De acá Es como Un Como Un interruptor Acá Le da La corriente Al carro Abre La corriente Y acá Me cierra La corriente De todo El carro Es como Por decir Como cuando Los abuelos Que guardaban El carro Y desconectaban La batería Para que no Tuviera consumo Exactamente Lo mismo Pero con Un botón El master También También hay Master Para automóviles Ya son Las 5 De la tarde Estamos aquí En Curman y César Estamos esperando Ya nos están Rellenando Allá El poste Con plomo Que es Conductor De energía Para que Me trabaje mejor Me puedo apretar Bien el borne Y ya